Shalom, amados, ajín, amadas, ajayot, de gozo y paz, que el eterno les bendiga, les guarde, les habla en Roe Palacios, amigos, amigas de gozo y paz, que el eterno les bendiga, les guarde, entren promptamente a los pactos, miren, es el colmo, desfile de lesbigo gay en Tel Aviv, terrible, no, allá en Israel, miles y miles de personas participando de este abominable acto ante los ojos del Todopoderoso, bendito es su nombre por siempre, cómo no va a estar airado el abacados, cómo no va a lanzar su tribulación, su gran tribulación y la ira, cómo no la va a lanzar, por otro lado, el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Biden, ordenó que se desplegara asistencia federal en el sitio de la tragedia, allá en Miami, luego del colapso de apartamentos, la madrugada del jueves, por una gran población judía, es que hay una gran población judía ahí, amados, ajín, cuatro personas murieron, 159 personas están desaparecidas, es decir, decenas de personas están todavía entre los escombros, entre ellos, muchos hermanos judíos, bueno, por otro lado, tregua entre Israel y Hamas sigue siendo muy frágil, no, no es que sea frágil, no, es que en breve se va a estallar una guerra como nunca, eso lo dice Yahshua Mashiach, Israel refuerza a sus soldados en la margen occidental, o sea, en la frontera, por el aumento de la violencia palestina, bueno, una pregunta, y el doblar de rodillas del gobierno de Israel, y el doblar de rodillas ante el eterno del pueblo de Israel, ¿dónde está? porque no se ve arrepentimiento, vean ustedes la atrocidad con este desfile lesbico-gay, terrible, ahora, en Estados Unidos de Norteamérica, se llevó a cabo del 16 al 20 de junio, la fiesta más, escuchen bien, la fiesta más salvaje y loca del país norteamericano, tuvo lugar en el condado de Edmonton, Kentucky, con drogas, alcohol, y lógico, resultado en varios heridos, etc., hay muchas personas detenidas, eso fue un bacanal, un bacanal, eso es terrible, por otro lado, amados Sahin, en República Checa, muerte y destrucción, tras pasar un tornado gigantesco en varios poblados, entonces, estemos orando por los hermanos allá, en la República Checa, ahora, hay un mega rebrote del bicho en Madrid, es que esto no parará, el anti-Mashiach va hacia su aparición, de hecho, ya está operando su espíritu, y a su haja-Mashiach le reprenda, pero nosotros nos debemos de mantener esperando a Yashua, como las vírgenes prudentes, no como las insensatas, recuerden que el aceite significa el Ruaj HaKodes, tú lo conociste como Espíritu Santo, y significa la comunión que yo tenga o tú con el Eterno, es decir, las vírgenes insensatas les dijeron, véndanos de su aceite, pero el aceite es el tiempo que hemos pasado con el Eterno, en comunión, en oración, leyendo salmos, regocijándonos en el Eterno, pero desgraciadamente la gente no quiere eso, entonces, mantén tu aceite, mantén tu lámpara encendida, hermano, hermana, manténla encendida, porque Yahweh viene pronto. Por otro lado, amados, aquí en varios barrios, por así decirlo, allá en Sydney, en Australia, otra vez en confinamiento total por el bicho, recuerden lo que ya habíamos platicado hace unos momentos, sobre Madrid, así es de que esto aumentará, el Eterno viene pronto. Vamos a decir el Salmo 23, tal vez en algunas versiones venga una frase un poquito diferente, pero el contenido es el mismo, Yahweh es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de aguas me pastoreará, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me impudirán al aliento, adrezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, pónganse las manos en la cabecita, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la rajen, la misericordia, la compasión, me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Yahweh moraré por largos días. Abba, acá dos, levanten todos sus manos, vamos a orar. Ante este mundo tan perverso, Abba, como está, queremos que tú ya vengas, bendito Yahshua Mashiach, pero nosotros seguiremos aquí, hágase tu voluntad, Abba, protege a mis hermanos y hermanas de gozo y paz, de todos los países en el mundo, y que los amigos y amigas entiendan que prontamente hay que entrar a todos los pactos, que no solamente basta ver un video y ver una enseñanza y decir que les gusta, sino que se hagan no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Bendícelos, Padre, dales de tu bendito Ruajacodis para que entren ya a todos los pactos, bendito Padre. Abba, acá dos, te damos toda Gavá y concédenos un buen Shabbat. Omen de Omen. Les deseo lo mejor, amados Sahin. Shabbat shalom por adelantado. Y lejitraot, nos vemos al ratito en las administraciones. Les deseo lo mejor. Shabbat shalom. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video